La historia comienza en el castillo de Arendelle y vemos que se están preparando para la fiesta de Anna, mientras que Olaf termina siendo regañado por comerse el pastel, debido a que tiene que esperar a que comience la fiesta. Después Elsa se reúne con su hermana y la comienza a felicitar por su primera fiesta de cumpleaños, pero de repente vemos que la princesa estornuda y que ellas no se dieron cuenta que aparecieron unos muñecos, los cuales se encuentran haciendo un gran desastre a lo largo del reino y que todos comienzan a ayudar para intentar detenerlos, mientras que las hermanas se encuentran preparándose para festejar su cumpleaños. Comenzamos a ver que se encuentran paseando a lo largo del castillo y que van a diferentes lugares para conseguir divertirse, pero de repente vemos que Elsa está enferma y que se termina sintiendo mal por no quedarse en la casa, por lo que Anna decide que van a volver al castillo y al llegar se da cuenta que tenía una fiesta sorpresa.